¿Qué pedo gente? ¿Cómo están aquí? Regre26, estoy en un nuevo gameplay del... Del Ni No Kuni, como pueden observar, pues... Estoy justamente donde me quedé en el capítulo anterior, que obviamente activé eso, que dije que estaba complementando un video y que justamente estaba grabando después, pues sí. Obviamente sí. Se supone que ya deberíamos... ¡Uy! ¡Pérate! ¿Qué demonios es esto? ¡Ah! El último recuerdo, ¿es cierto? Ya no me acordaba, ¿sabes? Entonces vamos a ver el último recuerdo de este tipo y a ver si lo podemos matar o reclutar o algo que no... Lo importante es que nos firme el Tratado de Paz, ¿no? Bueno, voy a reproducirlo, ¿ok? Reproduce esa cosa, malta sea. Quizás nos diga en qué momento se volvió loco, ¿no? O sea, que originalmente no era una ciudad, sino más bien era como que una empresa, wow. Si es que si no tiene cara de... No parece una ciudad, parece más bien un edificio, ya. Ok, entonces ahora tenemos que ir a ver qué demonios con el tipo este. Ok, no quiero usar mis neuronas en nada, que no sea el reactor. Si es un problemilla insignificante, encárgate tú. O sea, tienen a los trabajadores casi muertos, hombre. Ok, y que cambiará el mundo con el reactor en fusión mágica. O sea, el tipo está loco, ¿no? Yo creo que lo vamos a terminar matando, esperemos que sí. Pero como es un videojuego que obviamente no, al final vamos a hacer, nos van a decir, ah, es que yo todavía me pasado triste y no sé qué. Oh, ok, o sea, que queda un último que no está registrado en ninguna lista. De hecho, si se fijan bien, aquí hay como que un punto de guardado. Obviamente aquí había una de estas azulita para transportarme. Aquí está la oficina, pero si se fijan bien, atrás estaba como que un cuadrito así como que ahí va a ser el campo de batalla. O sea, vamos a recoger lo que sea que tengamos aquí en la oficina esta. El recuerdo probablemente. Y aparte, atrás, o sea, nos vamos a enfrentar, o sea, wow. Lo bueno es que ya sabemos que nos vamos a enfrentar directamente, así que ya es como que, bueno, o sea, ya sabes. Vamos a agarrar el mremulito. Un hombre muy curioso, por cierto. Ok. Ah, y no lo vamos a ver, o sea, todos los vimos menos ese, o sea, que ese es como que, tranquilo, hombre. Esta es la última opción que podemos hacer. Voy a guardar y probablemente nos vamos a enfrentar. Ok, pues ya estoy aquí. Ahora vamos a ver que... ¿Qué? Ah, amigo, o sea, antes de entrar ahí, tenemos que enfrentarnos a algo. Creí que iba a hacerlo como entrar ahí y luego pelear, ¿no? Pero no, no, no. Efectivamente vamos a pelear en este pequeño cuadrito que parece más bien... Sí, o sea, parece que está hecho para pelear, ¿sabes? A ver... Iba a decir que no se miraba muy fuerte esa cosa. O sea, era una bola nomás, pero no. Agarró forma. Ok, vamos a ver qué podemos hacerle. Por ejemplo... O sea... ¡No te vayas, mamón! Ah, pero regresó bien. Ok, ya estoy a punto de matarle. La verdad no... Iba a decir que no me ha quitado... ...mucha vida, pero decidió hacer un giro, el cual está bastante potente. Ah, el punto es que ya está a punto de caer. De hecho, con este ataque cae. Lo bueno de... Lo bueno de que grabo es que me tomo mi tiempo para fuera de cámara subir de nivel. No es como un RPG normal que dices... Ah, puedes estar horas y horas farmeando y nunca vas a estar casi... Casi nunca vas a estar al mismo nivel del jefe. Es lo que me gusta de este juego. Que a pesar de que es RPG y todo lo que quieras... Aún así... Te tomen... O sea, no dice... Oye, tranquilo. O sea, soy un RPG, pero tampoco soy un mamón. Ah... Ok, ahí no tengo que ir, vaya. Reactor de... Eso me pasa por presionarle al A... Sin saber qué demonios es lo que estoy haciendo. Me ocurre mucho, eh. Que estoy presionándole al A así rápidamente... Y no sé ni qué demonios es lo que estoy haciendo. Qué bueno que en este... En este juego no puedes tirar cosas... Porque si no ya... Hubiera tirado todos mis objetos probablemente. Bueno, que no todos, pero sí algunos importantes. Y el tipo no nos hace caso. Hmm. Así que vosotros sois los intrusos. Con razón habéis eludido la férrea seguridad de la factoría. Tenemos en nuestro poder algo que te... Que te queremos mostrar, cueste lo que cueste. A ver, muéstrales maldito molito. Yo también quiero saber que... O sea, yo también tengo... O sea... O sea, qué demonios es esto, ¿eh? Ah, se lo estamos mostrando desde el principio. ¿Y el último? Quiero ver el último, por favor Tengo curiosidad Ah, le faltaba una pierna Oh Perdió la pierna Guau, 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 guau Digo, es genial porque, o sea, sabes Se ve bastante infuncional, eh Supongo que le pasó algo parecido a lo de la chica esta del mar Lo cual es bastante curioso, ¿eh? Lo malo es que nos vamos a tener que enfrentar contra la deidad de este reino Lo cual es malo Muy malo, diría yo Pues está destruyendo todo, los engranajes Supongo que está destruyendo la ciudad o el reactor No, yo creo que la ciudad, ¿eh? Sí, la ciudad entera la está destruyendo Oh Igual, igual ya no tenemos una ciudad a la cual puede irle que firme el tratado de paz O sea, ya va a dejar de existir Vamos a que lleguemos nosotros y lo detengamos a tiempo Mmm, vaya O sea, tenemos que ir rápido Ah, es cierto, por eso antes no me dejaron ir ahí, ¿sabes? Supongo que al entrar ahí Ah, sí, directamente nos lleva ahí No puede ser Ah Destruyeron ya Justo cuando creímos que todo se iba a salir bien No, en serio Wow, o sea Creo que nos va a tocar trepar por los tubos Que demonios va a pasar aquí No, no, no Wow, o sea, está tomando medidas muy drásticas Realmente Probablemente el reactor deje de funcionar No, digo si había probabilidad de que dejara de funcionar O directamente va a dejar de funcionar No, 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 no Oh O sea, que ahora tiene que, o sea, el tipo está tan, tan, tan inteligente que puede hacer todo eso el mismo Algo que también hay que aceptar es que creo que tenemos que darnos prisa, ¿no? O sea, entre menos hablemos mejor O sea, ¿por qué se ponen a platicar en momentos así como de Se está destruyendo todo el reino? Maldita sea Oh, de hecho, directamente nos lleva a la cinemática de De pelea, ¿sabes? Ah, ya no eres invisible, eh No sé por qué siempre el monstruo... Bueno, el, 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 el... ¿Cómo se llama? El La deidad No sé por qué siempre la deidad nos lleva a su mundo extraño, ¿sabes? O sea, está bien, entiendo Pero, ¿por qué? Bueno, lo importante es que ahora vamos a tener que matar a este tipo Eso sí, el tipo tiene como que una forma muy curiosa De hecho, aquí lo más importante es Irse por esta zona ¡Ay, corre, corre! Gracias, maldita sea Se fijan bien, si destruimos primero una pata así de lucecitas El personaje puede caer Pero no va a caer aún porque tenemos que destruir esto antes Este es más fácil, eh De hecho, creo que no va a ser ni siquiera un corte Que ya está a punto de caer O sea, miren nomás Ah, no cayó del todo, o sea No pasa nada Ah, y nos lanza sus mugrerillos esos extraños Ok, está a punto de caer Ah, un profe que nos ayuda a no morir Pero no hace falta ni siquiera, ¿sabes? Vengo muy, muy bien de nivel Simplemente tuvimos que darle una pequeña paliza Oh, en serio Con razón se me hizo un poco fácil, ¿sabes? Ya me parecía a mí como que estaba un poquito fácil, ¿sabes? Así como de, ok Este por lo visto tiene dos fases, vaya De hecho, hay que tener mucho cuidado Ah, no De hecho, este va a ser más complicado Ok Por lo visto al enemigo no se le podía quitar nada de vida O sea De hecho, corté esa parte donde no le podía quitar nada de vida Y directamente al esperar un rato te sale esta cinemática Supongo que en cierto momento como que pierde el control No me digas que se va a aventar directamente Oh, bien Oh, y aquí va a ser la parte en la que nuestra deidad se vuelve fuerte De veras, este juego es como arte Está muy bonito Tiene una muy buena historia Y el gameplay es muy, muy entretenido Nuestra deidad que era una basura O sea, algo muy, ¿sabes? Insignificante Se ha vuelto un... Un dios, un Jesucristo Muy imponente, ¿eh? O sea, es como un dragón muy bonito Ok Ok, ahora nos va a tocar pues enfrentar esta cosa Supongo... Ah, no sé si le... Creo que no le puedo quitar nada de vida aún Oh, mira, mira El tipo nos dio unas plataformas bien raras Oh, me cayó un rayo encima Ok Todas estas plataformas no sé a dónde demonios me van a llevar Solo sé que me están llevando hasta arriba Hasta el... Maldita sea, no me creo Ok, ok, ok Yo estoy... ¡Ay, yo qué chiquito! ¡Qué maldito mamón! Ok, no pasa nada, pues Ok, por fin después de estar un buen rato No sé, no tardé mucho Pero ¿cuántos intentos hice? Bendito seas el tipo que hizo este maldito juego Bueno, no este mal... Este juego no Más bien esta parte O sea Es que hay una parte en la que hay como varias plataformas Donde te caes O sea, desaparecen y te caes Entonces estaba así como de No seas mamón En serio me volví a caer otra vez Y me caí varias veces Por lo visto al final como que Es lo mismo que me preguntaba yo, hombre Por lo visto el tipo otra vez se volvió a hacer normal Bueno Lo importante es que podemos ver que se pone bastante... ¿Sabes? O mejor ¿Quién dice que no puede estar más acá más bonito? Me pregunto ¿Cómo será el último reino? O sea, el último reino probablemente es Cascabel ¿Sabes? Porque No Conozco otro Y se supone que es un reino muy Muy, muy acá ¿Eh? Quizás el rey El último rey Sea este tipo que anda robando reinos Bueno, no reinos Más bien Bestias La gente lo aclama, ¿eh? ¿Eh? Esto no se puede decir que no se puede Presidente Musaka Presidente Musaka Eso es Que necesitan Ok Quizás nunca pase eso Vamos a agarrar esto Y vamos a venir a A que firme el tratado, ¿no? A ver ¿Cómo 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 Es la Su marca? Algún Engranaje, ¿no? ¿No? Ahí está el cuarto reino Bueno, todavía no está Pero ahí va a estar Ah, la bestia esta extraña Y nos queda un último, ¿eh? Según yo el último podría ser Cascabel No lo sé Lo importante es que O sea Ya estábamos práctica O sea, no está Todavía nos faltan unos Cuantos episodios más, ¿no? Pero ya estamos Terminando Efectivamente ¿Eh? Ok, la chica se nos une Por lo visto Si vamos a tener que ir a Cascabel A firmar el tratado Según A ver, suena como Como que ahí va a ser O sea, el líder de esa nación Va a ser el malo, ¿no? No lo sé Como siempre Nos queda ver Ver a estos niños hablando ¿Verdad? 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 Oh, ¿en serio? No me hables de traiciones O sea, estamos hablando de traiciones O sea, ¿quién nos podría traicionar? ¡Ah! No me jodas Ya no me acordaba de ¿Qué le pasó al rey rata? O sea, se supone que ese tipo es malo O sea, atacó nuestra aldea Bueno, nuestro reino original ¿Qué demonios le pasó a ese tipo? ¿Y por qué estoy comerciando con un tipo desconocido? ¿Qué le pasó a ese tipo? Como que no es el hombre más sigiloso del mundo, ¿no? Digo, también me parece extraño Que mi personaje de repente actúe así, ¿sabes? La traición de Roland O sea, directamente el título te dice Estás traicionando al maldito equipo A ver, también es muy extraño O sea, como conocimos a Roland Es como que del futuro al pasado No sé, a una dimensión extraña O sea, cambiamos de dimensión bien raramente Entonces es como que Yo creo que es fake, ¿eh? O sea, realmente no creo que estemos traicionando a nadie Tendrá como que Ah, solamente estaba consiguiendo información Para entrar a A Cascabel o alguna cosa así extraña al final Es muy de anime esto Que te hagan creer que es malo un personaje Y luego al final te digan Ah, simplemente estaba haciendo esto Para poder O sea, por el bien común Ok Empiezo futuras No sé qué O sea, ya nos mueren Ya nos dicen Oye, el dios del caos Porque es cierto O sea En parte esta alianza Es en plan Porque ¿Quién no quiere la paz, no? Pero también es como que No solamente eso Sino también necesitamos Vamos a necesitar mucha gente, ¿eh? Para vencer a un dios Que se llama ¿Sabes? Del caos De hecho es muy extraño Que este tipo venga así De esta manera Ah, ahora vamos a viajar indirigible Oye Oye, ¿pero cómo te vas a regresar a tu casa? Tiene tu cara encima Oye Oye, también hay que aceptar Que, hombre Tampoco O sea, tener la cara de él En la nave Tampoco va a hacer Que la nave Se destruya sola ¿No? Vaya Pobre señor Raro Pero bueno El punto Quizás el tipo El reino de De cascabel Es un tipo normal Solamente que Llegó el tipo No sé Vamos a guardar partida Ok, ahora se supone Que tenemos que remodelar Esta cosa Según esto O sea, supongo que Solamente con interactuar Basta Sí, debería O sea Le daría su toque ¿No? O sea Yo creo que le daría Un buen toque Dejarle la cara Aunque le quitaría Potencia De cierta manera No lo sé O sea Podríamos poner algo No sé Ay, no sé Ay, directo O sea Pulsa ahí En el campo abierto Para subir a bordo Ok 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 ¿Qué tienes para nosotros Vector? Ah Un vuelo de prueba Para llevarlo a casa Esto sí O sea Creo que deberíamos O sea Debería enseñarnos A volar esa cosa O sea Peligro Nos estrellemos O sea Dos minutos Así volando Y ya nos morimos Tiene lógica Oh Pues voy a dejarlo A su casa Y ya para terminar El gameplay Ok Por fin Llegamos Hasta su casita Nada más Lo dejé aquí Nada más Para Para Que se quede aquí Y ya poder llevar El dirigible A donde yo quiera De hecho Ya ahorita Voy a terminar El gameplay Solamente quería Dejarlo aquí Para probarlo Según tengo entendido Este juego Tiene nueve Nueve capítulos Bastante largos Los capítulos Pero nueve capítulos Al fin y al cabo Lo cual Quiere decir Que Todavía nos queda Un buen rato Creo que este es el siete ¿No? Algo así De hecho Si nos venimos A la libreta de recados Estamos en el siete dos O sea Si Estamos Estamos en el capítulo siete Eso quiere decir Que nos queda O sea Siete, ocho y nueve Tres capítulos Entonces Nos queda Todavía un buen rato Supongo que El siete es Tratado de cascabel Ocho No sé Enfrentamiento Contra No sé La serpiente Esta Y a lo mejor El nueve No sé Pero va a ser interesante Es el punto ¿Dónde quedó mi nave? Ah, puedo llamarle En cualquier momento Oh, ya decía yo Se fue mi nave Y me dejó aquí No me lo creo Pero bueno El punto es que En el momento Me despido Dejan su like Suscríbanse Los agradecería muchísimo Y nos vemos En la próxima Bye Bye